Bueno, hoy quiero explicarles cómo obtener un buen café de un Nespresso. El Nespresso es un sistema muy valiente para hacer el espresso, entonces se llama Nespresso por esto y tiene su cápsula de un tamaño de 5 gramos medio, este tamaño. Hoy hacemos un café de nuestro, así que notamos cómo la cantidad de café es justa para dar la máxima expresión al café. Para hacer un buen café es el tamaño ideal para el Nespresso es un vaso así, si uno quiere un vaso más grande de estas dos cápsulas, no es como otra máquina que tenga una cápsula más grande. Hoy vemos cómo sale uno de nuestro café, uno de los más fuertes, el 15. Esto es el tamaño ristretto, esto es el tamaño medio, esto es el tamaño medio, podemos hacer uno más largo. Entonces podemos notar cómo el café se monta en su espuma una textura y un sabor, que solo la cultura y la tradición italiana han sabido meter en una capsa pequeña. Empezar bien la mañana con un buen café puede ayudarte a tener buena suerte en el día. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.